El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Panamá Oeste vs Los Santos que corresponde al día de hoy 11 de enero del 2024 en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil así que este partido será transmitido a partir de las 7 de la noche hora de Panamá y de igual manera aquí están los horarios para los países de Centroamérica, también de Sudamérica como también el país de México y el este de Estados Unidos así que ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo a través de los canales de COS como también por CERTV que son los canales oficiales para ver este partido en el país de Panamá y de igual manera cabe destacar que en CERTV ustedes tienen la oportunidad de ver este partido totalmente gratuito a través de la plataforma YouTube de dicho canal así que cabe destacar que el equipo de Panamá Oeste se encuentra en la primera posición compartida con el equipo de Chiriquí ya que ambos equipos tienen 5 victorias y 1 derrota mientras que el equipo de los Santos tiene actualmente 2 victorias y 4 derrotas así que pues bueno, esta es la información que les quería traer al día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!